En el marco del décimo aniversario del Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano, el CLIF Municipio Bolívar levanta el Congreso Pedagógico Municipal en su tercera fase, alcanzando una participación activa y protagónica con 16 ponencias en las mesas de trabajo, donde se respondió a su vez las preguntas generaduras. Fiesta Pedagógica que permitió la muestra y socialización de recursos para el aprendizaje, Rincón de Lectura, Semillero Científico, Programa Todas las Manos a la Siembra, Conuco Carlos Lanz, Innovaciones Pedagógicas, César Rengifo, Cultura con la participación de la canción necesaria, Oropo Central, Feria Turística y Gastronómica, siendo el plato principal la torta melosa cubierta con queso crema y fresa. Pingüino meloso de Bolívar y la gran feria del mango, en ceviches, ensalada, jalea, dip, mus, helado, crema pastelera y mucho más. Por eso en el municipio Bolívar reconocemos la escuela como epicentro de la calidad educativa, Celebrando el Congreso Pedagógico Municipal, en el marco del décimo aniversario del Sistema Nacional de Investigación y Formación Permanente del Magisterio Venezolano. Gracias por ver el video.